señores aquí estamos vamos a comentar como no el mister olympia polémico mister olympia para gustos colores de opiniones de todo tipo y bueno vamos a hacer un poco hoy estoy vigilando para que moje más es que éste no moja nada en conectados pero que sea yo siempre estoy mojada vamos a analizar vamos a analizar la categoría la categoría open que ha sido bueno ha habido polémica también 212 y tal pero bueno yo creo que más polémica todavía en el open vale la victoria porque hasta que tenía que cerrar un dato e instaurar si ha tenido que ha tenido muchísimo eso de curiterio hasta que se alguno que amenazaba la vida de sí y eso a ver eso lo veo que no tiene curvas lo veo muy grave porque es lo que decimos los competidores en sí no tiene la culpa de que un panel de jueces o la organización lo haya lo haya apuntado y haya dicho que ha ganado el mister olympia derek va ahí y todo el que sale sale ahí con la convicción de ganar o intentar ganar por supuesto y ahí y derek todo un caballero en ese sentido es una letra que siempre ha estado muy en su sitio nunca ha dado polémicas de ningún tipo entonces bueno es un salvo vídeo sobre este no bueno y en ese sentido vale pero vamos a analizar todo luego la marcha de chopin después del escenario cuando se fue bueno todo todo el tema vale pero bueno vamos a analizar la clasificación os voy a dar mi punto de vista lo que mi opinión pero la voy a dar al final del vídeo no solamente los dos primeros chopin y derek ha sido la gran polémica porque realmente creo que el resto no estaba en condiciones como para salir en un mister olympia que es peor olympia sansón muy bien muy grande lo que tú quieras pero para salir una olimpia tienes que salir más seco andrew jacket escúchame es un tío que que si no sale seco seco pierde muchísimo por lo tanto y escucharme el olympia se lo limpia el mejor campeonato no puede fallar la presentación no puede fallar la apuesta a punto vale cuando sales ahí retenido automáticamente quedas relegado vale entonces yo si hubieran si no hubiera estado derek y ha dicho pan no hubiera puesto ganador a ninguno pero bueno dicho dicho lo dicho vamos a analizar un poco el físico y lo que digo no voy a dar no voy a intentar ser lo más imparcial posible y no os voy a dar mi opinión porque lo que quiero es que no seamos fanáticos vale para eso ya está el fútbol y tú eres de un equipo y haga lo haga bien lo haga mal quiero que me da igual no vale yo como como atleta y como aficionado y como pues eso visualizando el olympia vale lo que quiero es disfrutar del espectáculo y me da un poco igual no tengo nada con derek y no tengo nada con he dicho para o sea me da un poco igual quiero que me hagan disfrutar encima de escenario con esas puestas a punto y esos músculos que nos abren los ojos y que nos llama la atención y realmente decidir decir hostia pues es que gana fulano o gana mengano vale vamos a analizar y nos va a ir acá poniendo el tema de poses vale yo tengo aquí las imágenes vale la comparación doble bíceps de frente vale analizamos la pose vale el doble bíceps pues bueno lo que primero nos vamos a fijar en el tema de brazos vale automáticamente en esta pose de doble bíceps vemos que los brazos son mejor los de he dicho pan mejores brazos sí que es verdad que luego que luego vistos de frente la v de dere que es impresionante con esa dorsal inmensa que tiene la cintura estrecha cuando hace el vacío cuando levanta la caja se le queda la cintura muy estrecha pero es que miramos la cintura de heidi mira la cintura de heidi heidi vale tiene una cintura verdaderamente estrecha para el tamaño muscular que tiene y tiene un taco muy trabajado muy profundo la cintura muy férrea vale que luego también cuando analicemos todas las poses os voy a decir ya el detalle de la condición de cada uno vale vale la anchura de dere vale mucho más ancho pero heidi no se queda atrás la cintura de súper estrecha pero heidi muy bien también ha condicionado la pierna por delante que es que derek ha metido mucho tamaño en la pierna pero aquí vemos en la foto que el corte de derek está bien pero no tiene esa calidad esa dureza heidi si la tiene tiene mucho más duro el tema de gemelos pues bueno más o menos muy parecidos y tal pero bueno los dos más más o menos ahí vamos a dar un empate no pero entonces analizamos analizamos muslos analizamos cintura analizamos dos dorsales analizamos brazo vale quién creéis que luce mejor en esta pose o lo dejo para que vosotros digáis cambiamos de pose bueno pago bautista que me diría este pose en este pose ganador yo ganaría sí sí en esta pose le doy ganadora ha dicho para ha dicho ha dicho para uno vale expansión dorsal de frente pues bueno vamos a analizar desde abajo arriba gemelos bien los dos muslos sigue ganando heidi porque al fin y al cabo este frente es la misma pose vale la expansión de dorsal la cintura de cómo se le ve el abdomen aquí a heidi y cómo se le ve a derek me gusta más el abdomen de heidi vale pectoral aquí no está apretando y tal pero bueno direct en el pectoral más liso sí que es verdad que ha metido más carne más chicha pero se le ve si le sigue viendo liso vale el tema de hombros aquí veo mejor también ha dicho para la dorsal hay tiene muy buena dorsal direct incluso se le tapa un poco la dorsal verdad que no he dado cuenta vale pero pero bueno es su gran músculo de derek y tal pero yo en esta pose automáticamente también se la doy a ha dicho para dos pero bueno quiero que vosotros analicéis y mis gustos no tienen que ver porque se lo he puesto porque es el comentario esto esto es exacto decirlo en comentarios y esto es muy personal y hay para gustos colores vale perfil de caja torácica ya solamente ver la foto es una pose para heidi chopin total hombro muy 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 bueno le habíamos achacado a heidi chopin en el míster olympia anterior que la inserción del hombro con el brazo con el brachial de bíceps estaba más difuminada lo ha corregido que eso es un punto a favor de heidi así como ha mejorado mucho al año del año anterior porque ha metido más carne más chicha se le ve mucho más lleno vale punto para para derek en ese sentido pero heidi también en tamaño quizás no ha mejorado no ha mejorado mucho un poquito y tal pero la misma línea pero ha corregido esos fallos que le habíamos achacado eso es punto también para ver cuando sea para heidi cuando un atleta sale un campeonato y tiene puntos que criticamos o que falla y al siguiente campeonato los corrige eso es punto para el atleta vale que lo hace pectoral pectoral de pectoral de de derek es lo que decimos ha metido mucha chicha en el pectoral se le ve un pectoral amplio pero no tiene no tiene esa madurez muscular no tiene ese corte profundo que tiene heidi vale brazo gana heidi lateralmente gana heidi chopin de brazo bueno lateral y yo creo que todo pero bueno de brazo vale en todas las poses creo que luce mejor heidi vale y sí que es verdad que en el tren inferior aquí luce mejor de ver el tema de glúteo aunque aquí en esta pose el heavy le pilla le le pilla la caja torácica que no aprieta el glúteo pero bueno vamos a ver pero no aprieta el glúteo ahí no está apretando glúteo ahí tenía que haber apretado glúteo para que se le vea más el detalle pero bueno el tren inferior se lo damos a derek y la parte de arriba se la damos a chopin en global por por el tema de dureza y por estética de la pose me gusta más la de hay dicho para esta también gana heidi doble bíceps de espalda pose totalmente para ver es su pose buena de hecho de hecho yo creo que uno de los mejores doble bíceps que ha habido de la historia pero bueno no nos olvidemos que han habido la historia muy 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 buenas espaldas pero bueno chapo por dere que esta pose me encanta debe ese glúteo esos femorales la espalda muy detallada vale lo que le puedo achacar a dere que es que parece tiene un físico por detrás y un físico diferente por delante en cuanto a calidad en cuanto a calidad por detrás sí que verdad que no le puedo achacar deciros que no tiene esa madurez si por detrás y que la tiene y ese glúteo es abrumador es increíble vale pero hay que decir que no luce nada mal lo que pasa es que bueno ha metido una espalda a pelear con una espalda de dere que es impresionante pero hay dicho pan nunca ha tenido más la espalda todo lo contrario vale tiene muy muy buena espalda vale pero bueno esta pose se la vamos a dar yo se la voy a dar a dere vale decir vosotros a ver qué tal sí 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 pero no se queda nada atrás que ha dicho pan pero bueno siguiente poses expansión dorsal de espalda vale también es para ver vale más completo más línea no hay no hay mucha diferencia es lo que decimos que en las cosas que cada dere la diferencia es un pasito por arriba vale y ahora analizamos siguientes poses vale pero aquí en dos poses lleva que gana que gana abajo 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 por detrás derec es es una pasada vale es increíble se le ve muy bien el siguiente pose perfil lateral de tríceps vale de la forma se le ve muy bien vale el tren inferior muy bien lateralmente se le ve muy bien a derec vale pero así como la cintura que tiene derec y todos decimos es que esa cintura minúscula pues en esta pose lateral de tríceps no se le ve tan minúscula incluso la parte baja del abdomen y está un poquito más inflamada un poquito más hacia afuera vale de hombro mucha más calidad y mucho más detalle haidi del brazo también mejor ha dicho pan y la cintura totalmente es de haide porque ya no solamente el taco abdominal sino son todos los cerratos y todos los intercostales bien marcado y luego la dureza de pectoral de haidi es tremenda que ahí se le ve muchísimo más duro y más madurez y mucho mejor ha dicho pan vale esta pose para haidi también abdominal y pierna y vamos a pillar una pose de realmente abdominal y pierna y no de vacío abdominal que los dos hacen vacío abdominal siendo open que eso es un punto increíble vale para ser un open pero esta pose es totalmente para haidi chopin totalmente pierna superior haidi chopin cintura con el recto abdominal intercostal serratos es abrumador luego levanta los brazos y la uve que se le ve a haidi chopin es muy buena con esa cintura estrecha vale porque decir es que de rete la cintura estrecha analizar en esta pose mirar y si acaso tomar medidas dentro de la foto quien tiene la cintura más estrecha aquí en esta pose de abdomen y pierna tere o haidi vale yo a haidi le veo la cintura casi casi más pequeña que de lo que pasa que luego de ere cuando estira vale y hace el vacío sí que se estrecha mucho su cintura hace vacío vale porque exacto y le saca y como lo sabe le saca más partido al vacío y aguanta más el vacío que no el abdomen y pierna poco rato en este momento apretando el abdomen porque realmente si vemos aquí el abdomen de de derec no luce ni una cuarta parte de y eso es parte de un atleta intentar esconder un poco sus puntos menos favorables son sus puntos más débiles no entonces chapo por ver y lo ha hecho perfecto vale pose para ha dicho para abdominal y pierna más musculado escucharme no hay mirar esta foto os puede gustar mucho derec a mí me encanta derec pero en esta pose y aún esta pose te voy a decir aún se le ha visto más ancho de clavícula un poquito más a derec en ese sentido porque hay poses que en el vídeo que parece parece chopán parece muchísimo más grande parece su padre vale en cuanto a clavicular mente cómo se le abre cómo se le expande el hombro y tal y luego ya de calidad muscular ni hablamos o sea vale y si analizamos en esta pose por ejemplo la distancia que tiene doble bíceps de espalda de derec sobre chopán vale hay una distancia vale pues en esta pose de frente de la distancia que hay de hecho pana derec es aún mayor vale por calidad y por estructura los brazos el relieve de los brazos por todo por todo en general vale y y ya está no hay más poses vale por lo tanto sólo dos para nada que tío quiero que los ss ha pillado sólo ha ganado dos poses si no en ese sentido aparte aparte de todo es analizar pose por pose cuando hay dudas es analizar pose por pose y si aún sigue seguimos teniendo dudas pues es analizar grupo muscular por grupo muscular y a ver y luego si es verdad que los grupos musculares a ver quién es favorable quién tiene más que tiene menos pero luego es el aspecto general vale el aspecto general cuando salió de eres me impresionó me gustó mucho y aquello que dices hostia ha mejorado pero mi sensación nada más salir hay dicho para el escenario cuando hizo la primera pose dije hostia está a un nivel superior está a un nivel superior en cuanto a madurez muscular vale porque ahora nos quieren vender que todo es línea vale y me parece muy bien la línea es un punto de culturismo muy estético muy tal y me parece estupendo pero 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 es que hay no tiene mala línea cuando me dicen no es que hay dicho pan tiene la cintura ancha y tiene un taco abdominal entonces derek por un lado ha mejorado ha metido más calidad pero ha salido en la línea del año pasado con los mismos fallos que el año pasado vale que le decíamos la madurez muscular esa rocosidad vale heidi se le había achacado un poco la difuminación que decía que en el log del hombro con él con él con él con el brazo el tema de la cintura tal ha corregido ambas cosas se la ha visto muy apretado muy duro y lo ha corregido por lo tanto en este sentido los dos han tenido una evolución vale pero el aspecto general lo que me impacta más como un culturista vale tener en cuenta que es categoría open y queremos chicha queremos chicha bien puesta por supuesto vale yo para mí sinceramente tenía que haber ganado aparte con un margen bastante amplio de diferencia tenía que haber ganado ha dicho pan vale pero bueno es lo que decimos esto es un deporte subjetivo y cada uno que aconsejo que daría el consejo que daría me estaba diciendo tú que no salga más escucha no 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 otra cosa me estaba diciendo el tío que te había dicho de dos kilos menos vale 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 sí no no a ver que no salga más porque no se lo van a dar jamás en la vida pero 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 exactamente pero estamos hablando y cuando estuvimos analizando aquello que nos vimos y estábamos comentando yo creo que ese ha dicho para porque abogamos mucho por el tamaño y yo soy de los que quiere tamaño yo un culturista un open quiero que sea un tío grande y conchicha por supuesto pero si ya ha habido diferencia en cuanto a madurez muscular y a calidad imaginaos a ese chopin con dos o tres kilos menos aún sin esa película de agua y aún un poquito más fino con ese tamaño se hubiera visto una diferencia abismal que hubiera sido imposible bueno imposible no porque ya sabemos pero no se podría poner a su lado por por esa diferencia tan grande vale que a veces es lo que decimos a veces dos kilos o tres kilos menos encima de un escenario el efecto visual que te da son de 45 kilos de más por esa apariencia de dureza de remetido de separación vale entonces yo yo de jaidi no abogaría tanto por el tamaño y abogaría por salir un pelín un pelín con la piel más fina con esa madurez que tiene sería increíblemente imbatible con el panorama el panorama de competición actual que ha habido en el open tengo que decir que uno de los olimpias más flojos que ha habido de la semana pasada también un día al mismo día y una chica súper fuerte pero muy elegante pero está bien pero no no entro así y le preguntado porque demasiado fuerte demasiado seco demasiado fuerte y tiene demasiadas rayas y está feo no no nos gusta no pero pero en ese sentido en ese sentido yo sinceramente me ha gustado más hay y luego para lo que decimos habrá mucha gente y la inmensa mayoría que no que está con dere me parece estupendo aparte me parece un magnífico atleta derek vale en ese sentido y bueno y luego está en la polémica de que hay dicho pan abandonó el escenario vale y ya estamos intentando crucificarlo y es que es una falta de respeto y tal yo en otros vídeos siempre he dicho que somos deportistas y hay que asumir una derrota vale y un feo ya no solamente a los jueces a la organización sino a los atletas que tienes y compañeros que tienes al lado y al público y a los fans del culturismo no se puede hacer ningún feo pero en este sentido vale la gente lo está intentando crucificar se comportó como un deportista total recibió el segundo puesto abrazó a derek varias veces felicitó a todos sus atletas vale se puso la medalla hizo toda la sesión de fotos con toda la categoría y cumplió con lo que marca la organización luego ya el paripede después y tal ya dijo bueno yo ya he cumplido vale y se marchó por lo tanto no es ninguna falta de respeto otra cosa es quitarte la medalla lanzarla o criticar o irte para las fuerzas todavía más exacto exacto no tuvo absolutamente ni un solo mal gesto ni de cara simplemente de tal hacer vale entonces no lo critiquemos no lo critiquemos en ese sentido porque él cumplió hizo todo lo que la organización le pedía que hiciera vale luego ya para el paripede la entrega y tal pues entonces él cogió y se marchó pero hizo su sesión de fotos saludo a todos los atletas saludo a todos los de la organización y en todo el mundo vale por lo tanto tampoco tenemos que crucificar a ese atleta cuando realmente no considero que haya sido un feo tan grande vale y antideportivo para nada vale no sé si en este caso la organización se lo va a con pinzas y se lo pueden achacar en la próxima pero 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 en ese sentido en ese sentido no sé admiro a heidi como como atleta que es más que nada por por el culturismo que lleva dentro en ese sentido de cómo entrena como lo viste sí que es verdad que es un tío que no mueve mucho el tema de redes sociales de esto lo contrario en ese sentido mueve muy bien las redes sociales de javier muy bien hay no habla inglés tere que es americano todo esto siempre valora pero yo siempre lo que he dicho vale cuando estamos encima de un escenario nos tenemos que olvidar de todo vale gana el que el mejor físico que está encima del escenario en ese momento y me da igual de dónde venga me da igual el idioma que hable me da igual todo solamente estoy valorando el físico y yo en ese sentido exacto en ese sentido si empezamos a valorar hay que este mejor persona es que este mejor de acá este que vale pues bueno en ese sentido para eso estamos los fans para admirar a uno sí oa otros no en ese sentido vale pero la organización la puntuación tiene que valorar el mejor físico que hay en ese momento encima del escenario y bueno chicos no sé dejarme vuestros comentarios si estáis de acuerdo si no estáis de acuerdo pero no nos olvidamos un poco del fanatismo es que voy con derec y quiero que gane derec o soy de chopán y quiero que gane no significa nada eso no disfrutar sobre todo vale es vuestro análisis no 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 para mí que inserción de bíceps así por eso está ganando la vida a derec no sé qué dorsal esas análisis no nos interesa más que la favor y favorismo exacto exacto y aparte o sea como todo en la vida no no hay que dejarse influenciar o sea yo tengo una visión de mi culturismo veo un campeonato veo unos físicos y analizo la situación detalladamente y luego valoro y digo pues a mí me gusta más fulano por esto por esto por esto no puede ser a lo mejor no está de acuerdo me parece estupendo pues no tendrás la misma visión que tengo yo vale pero no nos dejemos o porque la inmensa mayoría diga es que fulano es que vengan o escúchame yo analizo la situación y lo que diga fulano diga vengan o me tiene que traer sin cuidado vale yo tengo mi visión y de ahí no me vas a apartar es lo que yo pienso porque eso me va a hacer disfrutar mucho más de la competición así y creo que eso es realmente lo que debería ser el deporte bueno chicos sin más no nos enrollamos más esto ha sido nuestra opinión y así os lo hemos contado por lo tanto dejarme 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 vuestros comentarios y me decís a ver qué tal